Porque me acompaña Modesto Pascasio, él es dirigente panameñista, ex precandidato alcalde de Chepo, y bueno, otro de las voces que está pidiendo que en el directorio, pues, se aparten después de la debacle del pasado 5. Así es, Fernando. Nosotros como panameñista estamos esperando que este miércoles, 22 de mayo, la estructura, ¿verdad? Los 30. Los 30 del directorio nacional del partido panameñista, los principales pongan su cargo a disposición, porque la verdad que esa historia tan triste y fea que vimos en las elecciones pasadas es un trago amargo que todos los panameñistas a nivel de este país, de este bello país, no podemos tolerar que estos dirigentes sigan ahí como si nada hubiera pasado. Pero si vemos la lista de los 30, no solamente son gente, bueno, llegados a Varela desde su hermano, Baby Valderrama, y gente que trabajó en el PH, otros que estaban, bueno, la cosa es que los 30... Pero, Fernando, aquí no queremos a ninguno de esos que son núcleos, ¿Por qué no se dieron cuenta de eso en el 2016? Lamentablemente, los panameñistas le dimos una confianza, ¿verdad? A estos dirigentes porque pensamos que ellos iban a atender a las bases, porque las bases son personas que fortalecen al partido, pero ellos se olvidaron de la base y ellos gobernaron para sus amigotes y para ellos mismos, para la familia. Entonces nosotros, con esto que pasó en las elecciones, los panameñistas creemos que hay que hacer limpieza y la limpieza tiene que ser profunda, como dice José Isabel Blandón. ¿Quién crees tú que debe ser la persona, porque obviamente se va la directiva, y queda alguien haciendo esa especie de transición? Bueno, mira, hay tres procesos que te voy a desarrollar rápidamente. El primer proceso es el 22, que es miércoles. Esperamos que la Junta Directiva ponga su carta de renuncia. Digo, primero que vayan. Bueno, esperamos que vayan porque yo espero que ahora a José Luis Popi Varela no le vaya a salir otras diligencias. Otro viaje en Marruecos. No, no, no. No podemos permitir eso porque si no va a arder Troya, porque ya los panameñistas creo que esto ya se desbordó, señor Correa. Entonces, lo segundo es, ¿verdad? Que los convencionales van a tener que evaluar la característica que necesitamos como la estructura interino, ¿verdad? Que va a venir a ejercer el mandato o a administrar el partido panameñista. Entonces, en este caso vamos a ver cuál es una figura que vamos a escoger, porque van a ser los convencionales los responsables de escoger la nueva cara que va a estar administrando el partido panameñista, o sea, el presidente interino con su Junta Directiva. ¿Quién, quién, quién, por ejemplo, se perfilaba un hombre, por ejemplo, Carlos Raúl Piat, que es alguien que... Bueno, pero mira, Carlos Raúl Piat es un hombre muy íntegro, es un hombre que puede ser una buena figura, ¿verdad? Pero todo eso se va a conversar, todo eso se va a platicar y los convencionales serán los responsables de garantizar que la persona que llegue ahí tenga las puertas abiertas para atender a todos los panameñistas de base. Lo otro, Fernando, es que te quería decir, es que nosotros los panameñistas necesitamos que se reabra, o se abra nuestra sede principal. Sí. O sea, imagínense, una ruina total. Mire, el debacle en las elecciones y el debacle en nuestra sede, desvalijada totalmente esa sede, y eso es algo muy triste, porque es ahí donde se concentra toda la base, pero lamentablemente Popi y su combo se llevaron la administración para Paitilla. ¿Usted cree que un chiricano convencional humilde va a ir a Paitilla? ¿Va a ir a tocar puertas? Ah, bueno, ellos gobernaron para ellos mismos, pero ahora le llegó la hora de que ellos se tienen que ir. No hay vuelta atrás, no hay un día más. Nosotros queremos que el miércoles ellos se vayan y dejen al partido, porque aquí hay figuras que pueden levantar este partido, que es historia, y usted sabe muy bien que hemos dejado, ¿verdad?, grandes enseñanzas a la juventud, y todavía vamos a seguir aprendiendo, porque la historia no ha terminado en este partido. Bueno, pero ya se tiene confirmado la asistencia de algunos de los miembros del directorio, por lo menos, porque está en la cara. Nosotros tenemos conocimiento de que todos han confirmado que van a ir el 22, el miércoles, a renunciar. Y yo voy a estar ahí con todos los panameñistas que queremos que esa gente se vayan, ahí en la sede, yeye, porque no hay otra palabra, en Paitilla, y vamos a exigir que se vayan. Que se vayan, nosotros ya lamentablemente no lo queremos. Ellos tienen que entender que su fin es ya real. Su fin fue el 5 de mayo. Bueno, imagínese, pero lamentablemente te puedo decir que nosotros somos más de 350 mil adherentes. Imagínese, el panameñismo creo que sacó 170 mil y pico. La mitad. Ni siquiera la cantidad de membresía. Entonces, estos dirigentes tendrán la cara de decir que todavía pueden manejar el partido. O sea, ya es demasiado que Popi tenga la cara de decir que es dirigente del partido panameñista. Cuando no lo va a hacer nunca. Nadie lo va a aceptar. Así que, bueno, estamos dispuestos. Y el flamante secretario general, Bebi Valderrama, también. Bueno, es que aquí no hay ni siquiera alguien que se vaya a salvar de esa estructura. Nadie, ni siquiera el presidente, porque ya el presidente Juan Carlos Varela aquí no tiene parte ni en asesoramiento para nada. Aquí va a venir gente nueva y va a levantar este partido con las bases que quedó inconforme, con las bases que estamos dentro del partido y vamos nuevamente a florecer y a vislumbrar por un Panamá mejor. Bueno, Modesto Pascasio, dirigente panameñista. Vamos a ver qué pasa el miércoles. Suerte en esa reestructuración. ¡Gracias!